A mi ángel de la guarda, 28 de febrero. Buenos días, mi adorado y amado ángel de la guarda. Te doy gracias porque me acompañaste la noche que ha pasado. Te bendigo porque hoy estás conmigo en este nuevo amanecer y porque tu bondad y tu misericordia y tu amor y protección me acompañarán. Confío en ti, me arrepiento de todo corazón si te he ofendido. Te pido que tu compañía en este día esté en mi trabajo, en las actividades que tengo planeadas, en los proyectos y que todo sea de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. Te pido que me cuides y me protejas de algún accidente, de alguna maldad de otras personas. Te pido que cuides a mi familia y también de cualquier cosa que nos pueda hacer daño, de cualquier cosa que nos pueda alejar de ti o de la bendición de Dios Todopoderoso. Acompáñame hoy, líbrame de las manos del enemigo, de las personas que me quieren hacer mal. Ayúdame a vivir este día como si fuera el último, como si hoy fuera la última vez sin esperar nada a cambio. Ayúdame a darme una sonrisa al que está triste, al saludar al que no me saluda, al levantar al caído, a ayudar al necesitado que me encuentre hoy. En este nuevo día, ángel de mi guarda, quiero ver lo positivo que hay en mí y en los que me rodea. Ya no quiero ser negativo y solo ver lo malo en los demás o en mí. Quiero ser agradecido por lo que tengo, sea mucho o poco. Tú que eres mi compañero en el día y en la noche. Tú que eres mi refugio y mi salvación. Si estás conmigo, nada podrá contra mí. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.